No me gusta el aguacate, ni el tomate, ni ninguna verdura, no me gusta el arroz, no me gusta la carne de cerdo, odio el plátano, no me gusta la leche, ni el yogur, ni el queso. Entonces vayan a comer mierda. ¡Que nada le gusta! Y bueno, hola que tal mis queridos espectros, como les va, espero que de corazón muy pero que muy bien. Ah, ya saben que como todo buen canal sin ideas, no se le ocurre nada más que hablar un poco sobre sí mismo, como que darse a conocer un poco más. Y como siempre, en un último recurso por querer como mantener activo el canal, pues uno se lanza un 50 cosas sobre mí. Así que vamos a dar unos datos curiosos sobre mi persona y el trayecto de cómo he llegado hasta acá. Bueno, personalmente hablando, ¿no? Porque cibernética es un trayecto un tantito más largo. Pero en fin, esto no es como parte de una celebración de suscriptores, ni una mondad. Aquí la gente siempre hace eso porque tiene que celebrar algún número exacto de suscriptores, pero ni mierda. Yo vengo a lo que vengo. Si quiero darme a conocer, pues lo hago y ya, wepucha. Así que empecemos esta vaina. Como muchos se deben percatar, soy muy fan de lo clásico. Me gusta todo lo referente al pasado, ya sean películas clásicas, música clásica, literatura clásica, cómics, costumbres... No, mentiras. En fin, tienen un estilo que me llamó tanto la atención y siempre fue desde que vi películas western cuando era muy niño. Aunque complementa lo anterior, esto define un poco mi personalidad, ya que en su mayoría me han catalogado como un bohemio y pues la verdad es un halago, aunque muchos crean que parezco un cucho. Me encantan mucho los trajes de corbata o trajes elegantes en sí. Si pudiera y tuviera el dinero suficiente, me compraría ropa de este estilo ya que me fascina, aunque el infernal calor de esta ciudad no me lo favorece. Sé que es un gusto excéntrico, pero como dicen por ahí, cada quien tiene derecho a vestirse a su manera. Y me parece un tanto absurdo creer que solamente la gente de la clase alta pueda vestirse de esa manera, cuando en realidad, si consigues al sastre más humilde y a la tienda adecuada, conseguirás atuendos que no te costarán un ojo de la cara. Un ejemplo de ello es el traje que uso para la sección de Creepy Cringe, el cual no me salió tan costoso ya que era un viejo uniforme que solía usar en un curso. Me gustaría hacer una serie web con mis personajes en el canal, pero la historia y el lore que tengo para cada uno sigue sin definirse como tal, por lo que es un proyecto que no salió de mi mente. El único que podría decirse que tiene su lore es Juan Constancio. Soy una persona ambiciosa, aunque mi enfoque siempre ha estado en el séptimo arte, la verdad es que también aspiro a otros medios, como la literatura y los cómics, ya que también fueron los medios que me apasionaron y me hicieron adentrar en el mundo de la fantasía y en el entretenimiento, donde puedo sacar jugo de todo lo que he ideado hasta hoy. El problema es que, así como soy de ambicioso, también soy algo parezoso y no les voy a mentir, así como tengo muchos proyectos en mente, otros han quedado estancados debido a ese bloqueo creativo que tengo constantemente y pues al ver que no avanzan los dejo morir al instante. Complementando un poco lo anterior otra vez, a mi no me importa en que medio logre destacar, ya que aspiro a muchas cosas en mi vida para el futuro, ya sea como director de cine o como escritor de novelas, y pues como hemos visto, he hecho pequeños proyectos de ambos medios que dejan entrever lo que quiero ser. Aunque me gustan las historias sobre el mundo del crimen organizado, muchos de mis amigos y conocidos han creído que yo pueda convertirme en un mafioso como los que suelo ver, pero lo cierto es que está muy lejos de la realidad, es solo una pequeña exploración y experiencia. Estudio hacia un mundo tan complejo como lo es aquel sucio lado de la realidad, esto tiene que ver un poco con lo anterior, pero lo cierto es que durante mi adolescencia llegué a ser muy marginal y rebelde al punto de querer coquetear con el crimen realmente, pero por fortuna nunca llegué a límites peligrosos y mis padres me pusieron el tatequieto para no convertirme en un delincuente juvenil, una etapa un tanto difícil. Mi interés por las historias negras sobre crímenes se deben un poco a que crecí en un ambiente sumamente decadente y neoliberalista, creo que esto no es nada nuevo ya que muchos de ustedes como buena infancia latinoamericana también estuvo rodeada de chirrietes, ladrones y malvivientes que pues afectó el pensamiento colectivo de la clase baja. Al estar rodeado de todo este tipo de gente fue que logré aprender a sobrevivir a las duras circunstancias y como no dar la otra mejilla, por eso en algunas ocasiones suelo expresarme vulgarmente con modismo del bajo mundo y eso nos lleva a... Soy muy grosero y varios de mis amigos lo saben, a veces me paso bien mal hablado y es algo que quiero cambiar un poco mezclándolo con expresiones que he adoptado acorde a la literatura que he leído a lo largo de los años. Por un tiempo quise tener un idioma más neutral pero terminaba hablando como un mexicano y me sentía muy incómodo y daba un puto de cringe, un putero de cringe y usaba expresiones que no eran de mi cultura, me estaba engañando a mi mismo, carajo. Así que mejor seguí hablando como un berraco, y el que no le guste pues que me chupé la monda y le vuelo aquí la cabeza planazo, si fue puto. Luego de mi etapa marginal tuve una metamorfosis muy brutal en mí que cambió drásticamente a mi personalidad en ese entonces. Gracias al primer computador que tuvimos en casa, exploré por un buen tiempo y conocí el bello mundo de los memes, del anime, un poco más sobre videojuegos, entre otras cosas que dio inicio a esa época edgy adolescente en la que era como un híbrido mórbido entre otaku, gamer, metalero, friki, loquendero, ateo y un poco de emo. XD. Y pues fue un cambio del que a veces no me arrepiento ya que estaba empezando a tomar malos pasos que pudieron haber cambiado el rumbo de mi vida. Fue vergonzosa claro, pero decente que me ayudó en parte. Aunque no me considere dibujante, lo cierto es que tampoco dibujé tan mal. Es un pequeño ocio que tenía mucho antes que escribir. Desde que era niño dibujaba pequeños cómics sobre superhéroes inventados, soldados o vaqueros dándose tiros. A mi familia y amigos les gustaba, aunque tuviesen su contenido violento entre comillas, ya que yo no escatimaba en mostrar tiroteos explícitos, pero mal dibujados. Eran de un estilo stickman, pero que pues no eran la gran cosa. Pero de todas formas se elevó la preocupación de una profesora y de mis papás para que dibujara algo más sano. Gente adelantada de su época. Me interesé en el mundo de la escritoria y de la literatura luego de que en el colegio nos pusieran a hacer un ensayo sobre el extraño caso del Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Quedé tan fascinado con esa historia que quise explorar más de ese estilo y terminé haciendo mis propias historias que nuevamente también fueron problema, ya que siempre escribí historias sobre crímenes, detectives, asesinos, mafiosos, etc. Que pues tampoco era la grado de varios directivos del colegio y que pues solía quedar en puestos relativamente más bajos de los tres primeros en concursos sobre cuentos. Tengo problemas para vocalizar. Cuando suelo expresarme, constantemente me trabo al hablar o suelo enredarme en mis propias palabras y es debido al nerviosismo que llevo sufriendo desde hace tiempo y que he querido controlar hablando más seguido. Por eso la mayoría de mis videos tienen cortes o partes trabadas cuando hablo que no logro editar a su tiempo, pero quedan un tanto cutres ahí y que me da pereza volver a editarlo o a volver a corregirlo luego de haberlo renderizado. La escena de Dicapro en Érase una vez en Hollywood me identifica tanto ya que también tengo mis arranques de ira cuando no me salen bien los diálogos a la hora de grabar algo. Un gusto que jamás he perdido a lo largo de los años es mi gusto al western. Desde niño siempre he sido fanático de las historias sobre forajidos en el desierto por más simples que fuesen o porque a muchos les parezcan muy aburridas. De hecho soñaba con ser un vaquero de película, hacía cuentos referentes a ello cuando era muy pequeño y hasta compraba revólveres de juguete en el que simulaba ser uno. Ahora que uno crece, uno comprende la profundidad de estas películas y me doy cuenta de por qué no les he perdido el gusto. Es algo como simbólico. Tal vez a muchos les parezcan aburridas pero no tienen la misma visión que yo tengo respecto a estas cintas. Tal es mi gusto por el western que suelo seguir cualquier medio que lo represente, ya sean películas, documentales, videojuegos y hasta me sé más sobre la historia del salvaje oeste que la historia de mi país. Bueno, no tanto. Recurro a grupos de Facebook donde suben hasta las películas más desconocidas de este género que me termina agradando por ello. Aunque, lástima que esté plagada de boomers, spameros y morbosos que viven publicando cochinadas, pero, en fin. Siempre fui creyente del ojo por ojo. Desde que sufrí bullying en mi anterior colegio, me decidía que esto no volviera a suceder y me empezaba a pelear con el que quisiera buscarme problemas. Por eso tuve esa pequeña fama de peleonero durante un tiempo en el nuevo colegio que estuve. Ganara o perdiera los conflictos, ellos siempre sabían que conmigo no se debían meter. Pepepe, pero la violencia no es la solución. Me vale mondá, nunca den la otra mejilla. Gran parte de los problemas que me ganaba en el colegio también solía ser mi culpa, debido a que cuando agarraba mucha confianza me volvía muy bromista y cansón al punto de irritar a los que solía molestar. Cuando no me gustaba una clase, solía hacer dos cosas. O no entraba ella, o la saboteaba con bromas y como a madera de gallos sin que se percataran. Esperaba que alguien diera papaya para empezar a molestar y que este fuese señalado el detonador del desorden. Aunque esta estrategia no funcionaba la mayoría de veces, ya que una vez si me pillaron e hice firmar a observador a medio salón por mi culpa. Por un tiempo fui líder de curso, pero era la pecueca más corrupta que pudo pisar este lugar. Y es una anécdota que pronto contaré en historias vergas del tío Ghost, junto a otras relacionadas a esta etapa problemática. Pero de cualquier forma, esa experiencia me hizo darme cuenta que la política no era lo mío. O tal vez sí. Señor Ghost, candidato a la presidencia de la República de Mauricio. He tenido muchos apodos a lo largo de mi vida, pero los que más me han gustado han sido en referencia a mis gustos. Por ejemplo, solían llamarme Ben 10 cuando tenía una pequeña época en la que era refán de la serie. En el otro colegio me llamaban Batman, porque por un tiempo roleé como el personaje. Y el más reciente que tuve fue Harry el Sucio, debido a que durante una dinámica en un curso dije que esa era mi película favorita. Pero todos pensaron que era una peli de esas... pecaminosas. Por lo que empezaron a llamarme así. Me encantan los posters de estilo pulp o estilo setentero. Es un arte que me parece espectacular y tan cool que conservo varios de mi habitación con ese estilo. O me gusta coleccionar revistas o cómics de esa manía pulp que se volvía a hacer de los años 30 y 40. Hace unos años en un festival de cine en mi ciudad conocí a varios directores latinoamericanos durante un conversatorio. Pero lamentablemente las fotos que me tomé con ellos estaban en mi viejo celular que se añoban y pues la evidencia quedó atrás. Pero los directores que conocí fue Sergio Cabrera y al mismísimo Arturo Ripstein. Quien para el mamador más acérrimo sabrá el honor de verlo. Y apuesto a que no lo supiste valorar en su tiempo porque no conocía su cine. ¿Estimado facho capitalista que adora el cine comercial básico? De hecho sí. Yo para ese entonces yo estaba muy iniciado en el mundo del cine y pues yo tenía un conocimiento muy básico. Así que pues me dio buena cátedra sobre todo este mundo del séptimo arte y pues realmente no lo supe valorar en su tiempo. Pero era por mi no matada. Lo admito. ¡Ja! Eso demuestra una vez más que yo soy mejor que tú. Sé más de cine que tú mucho antes que tú lo conocieras. Yo sé más de cine cuando yo vivía en los albures de mi hermosa vivienda por allá arriba. ¿Te refieres a cuando tu mamá te echó por meter ladrones a la casa con la excusa de hacer una película experimental? Era algo artístico, ¿no lo entenderías? ¿Me regalas un poco de ese vino? Por cierto, el personaje del mamador está inspirado en una pequeña época que tuve donde era un cinéfilo prepotente y esnovista. Pero ahora me doy cuenta que todo esto fue una estupidez y que me hizo darme cuenta que así como puedo disfrutar de una obra de Tarkovsky, también puedo regodearme de una buena cinta de acción de Michael Bay o de otro sin problema alguno. Aunque no me considere gamer como tal porque, a ver, ya de por cierto, el término me parece una huevonada. Lo cierto es que soy más acérrimo a la vieja escuela, debido a que todo era más sencillo y uno jugaba con más tranquilidad sin tener que meterle plata para recompensar. Más raro los que le meten plata al Free Fire. Aunque tengo dos juegos de la época actual, lo demás que tengo en PC es de la sexta generación para abajo. De vez en cuando hay uno que otro de la séptima, pero me quedo más con la sexta. Y es más, si pudiera comprarme una consola, esa sería una Playstation 2 para probar las exclusivas que nunca tuve la oportunidad de probar en su tiempo. Similar a con el cine, también fui de esos mamadores de la música que decía que el rock y el metal eran lo mejor, que los demás eran una mierda y bla, bla, bla. Más tarde me di cuenta que era un hipócrita en ese aspecto porque mientras hablaba peste del reggaetón, en las fiestas me sacaban los pasos prohibidos perreando con factoría. Digamos que ahora soy más normal, me gusta escuchar de todo. Puedo disfrutar de Alan Parsons Project mientras me pego un diomedazo a punta de póker o me bailo un merenguito bien pegadito y sabrosito con una dama así bien cauchida. Hablando de diomedazos, realmente le he cogido más gusto al vallenato acorde al paso de los años. Me encanta esa poesía cursa y barata que emanan sus letras, pero la melodía es algo melancólica y hermosa que te hace engancharte. Es linda la música, por eso ha sido referente en varias literaturas colombianas. Incluso mi personaje Jaime Magnolia es fanático de esa música. Que dice tu mirada, que cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto hoy. Una rara obsesión me detiene, Dios mío tu piel. Ahora tú me hablas nuevamente, levanta bien la frente, yo también te voy a hablar. Disculpa si soy un imprudente delante de la gente a traerme a preguntar. ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Uno de los temas que más me gusta ver e investigar es sobre las películas Snuff. Aquel degradante mundo que se ha esparcido en el mercado negro y el cómo se ha desarrollado a lo largo de los años. Es algo que me ha llamado la atención desde que vi un video de Oroz hablando de ello y empecé a jugar Manhunt. De hecho, pienso hacer una historia de terror referente a este tema, pero de pronto lo veremos en Halloween. También me gusta todo lo referente a la mitología griega, sus tragedias y la filosofía por aquel entonces. Realmente es un mundo tan amplio que me gusta explorar cada que hay algo que yo quiero saber. Contrario a lo que muchos creen, yo no soy tan seguidor ni tan geek de los cómics. Solamente me he leído unos cuantos números más importantes para entender los universos de Marvel y DC por igual, pero del resto me vale mondá. Es cierto que hay personajes que tienen buenas historias, pero la verdad es que me he desentendido mucho desde hace tiempo, por lo que ahora solo leo cosas más underground mega profundas que me hagan pensar o no. Solamente diré que leo de vez en cuando algo de vértigo o lo que publica Dynamite. Si pudiera decir en qué juegos soy buenos, esos serían los de pelea. Eso sí me retará un Tekkinazo o un Mortal Kombat, me los curto como un hijo de puta. Pero digamos que me vierto más compitiendo en estos juegos que con un shooter, que es otro género que me gusta. Ahí sí me emputo a cada rato por camperos tramposos. Si no díganle a este flaco carebondá como soy en el Valorant por culpa de los hijueputas que disparan a través de las paredes. Puto juego tan mal programado, güeputa con un... Me gusta contar chistes de humor merde y de humor negro clásico. Inspirado o sacado mayormente de humoristas de este país como Don Gediondo o Eluso Caruso, cuyos modismos difícilmente pueda transmitir al mundo. A veces no suelen dar gracia entre mis amigos, pero a mis papás les gusta o a otros amigos y eso es lo que importa. Ay, pero ese es humor boomer, es muy vulgar y grosero, no deberías seguir... Calle la jeta mejor. Como sea tal vez es un tipo de humor obsoleto en estos días pero me gusta contar de vez en cuando. Aunque claro, en mi canal manejo otro tipo de humor más acorde y diferente del que hago en la vida real, claramente. Aunque haya expandido mis gustos sobre cine en general, jamás he dejado de lado mi favoritismo por Tarantino, quien sigue siendo uno de mis directores favoritos y cuya primera película fue la que más me generó interés en el mundo del séptimo arte. Sus películas jamás me aburren y puedo repetirlas cada vez que puedo, o cada vez que quiero. Podría considerarlo como una influencia para mis futuras pelis. La madre pal que diga que está sobrevalorado, lo digo de una, güeputa. Mi sitcom favorita es y siempre será Seinfeld, es un programa que no me canso de ver y que nunca me pierdo, ya que su humor ha envejecido bastante bien y que siempre se acopla a cualquier generación. Muy buena recomendable si no eres de esos fastidiosos que dicen que ahora no les gustan los programas de risas enlatadas. Una caricatura de la infancia que jamás me ha gustado ni cuando era niño, eran las maravillosas desventuras de Flat Jack. ¡Cule programa tan cochino y hueso, hijueputa! Nunca toleré ver un episodio de esa porquería por el estilo que maneja. Simplemente se me hace incómoda de ver aún en estos días. Los países que más me gustaría visitar serían Australia, Francia, España y la mía bella Italia. Me gustan mucho las películas sobre monstruos clásicos de la Universal. Cada Halloween que puedo, me maratoneo estas películas para matar al rato. Así ya las haya visto, me gusta apreciar el origen del cine de terror y la belleza de sus monstruos. Aunque ya no me gustan estos videos, no me arrepiento de mi pasado como loquendero. Es más, agradezco mucho a la comunidad loquendera que me acogió en su tiempo cuando estaba en mis inicios y que me dieron participación en sus videos aun cuando no llegué a serlos hasta tiempo después de conocer. A día de hoy me sigo llevando bien con varios de ellos y que respetaron mi decisión cuando cambié de contenido. La verdad son gente a la que le debo mucho y pues, en otro video les contaré respecto a mis inicios como loquendero y mi trayecto. Sin duda un trayecto un tanto particular que pronto contaré. Por un tiempo mis padres pensaron que estaba loco porque en el ejército les dijeron que tenía esquizofrenia, cuando lo cierto es que mentí en el examen psicológico para no pasar. De igual manera no me interesaba estar en sus filas. También me presenté para la policía pero fui rechazado esta vez por problemas de visión y tampoco quería estar allí. Pero se preguntarán ¿por qué carajos te presentaste en ambos cuerpos? Pues uno, porque se supone que es un servicio obligatorio. Dos, porque necesitaba dinero y no tenía trabajo. Tres, porque estaba en un momento en el que me quería hacer locuras y morir en el intento. Pero de cualquier forma algo me decía que no estuviste allí ya que, conociendo las cosas que han hecho tanto ejército como policía, a lo largo de la historia colombiana me han hecho saber que en Colombia los héroes no existen. De lo poco que conozco sobre la cultura japonesa y que me gusta es sobre los samuráis. Su mitología y su forma de ver al mundo es tan interesante, sus ideologías que me suelen recordar aquellos forajidos de Texas que quedaron abandonados luego de la guerra. No me hace falta decir lo mucho que me gusta el cine bélico también, pero como todos, me gusta el que muestra el mensaje contrario, el que se opone a esos conflictos. Es más, si yo pudiera, haría algo tipo Apocalypse Now situado en la guerra de Corea, la cual fue vivida por mi abuelo paterno y cuya experiencia me serviría para definir cómo sería la trama. También me gusta la ciencia ficción que sea del tipo filosófica, esa que muestra un lado menos optimista del futuro como Blade Runner o 1984. En tiempos de pandemia es bueno reconfortarte con un mensaje desesperanzador y nihilista de la vida. Sí señor, le he tenido fobia a las avispas desde que un hejambre de estas, enojadísimas, me atacó a mí y a mi hermana cuando éramos niños. Desde ese día les tengo un pavor y cada que veo un panal de esos demonios voladores, les quiero prender candela, hijo de puta. Quedé tan fascinado con el cómic Mask que, si pudiera, me gustaría adaptarlo al cine en un futuro, dándole su debida fidelidad y lo único que haría en lo que a cine de superhéroes se refiere. El deporte que más odio, o bueno, que simplemente no me gusta, es el baloncesto. Me parece tan sensible y plagado de reglas que uno no sabe qué se puede hacer y qué no. Tengo licencia para patear mamadores, así que si necesitan deshacerse de uno, aquí estoy para que me contraten, babies. Hablando en serio, me gustan los deportes de fuerza y resistencia, aquellos que te desafían físicamente para joderte. Por ejemplo, el fútbol americano, el fútbol soccer, donde doy pata como nunca. Y por un tiempo quise practicar boxeo, pero no pude, así que tomé unas pequeñas clases de crack magá durante dos meses, pero que no pude seguir pagando. Y es una de las razones por las que no me gusta el baloncesto, porque no es tanto de joder, sino de pensarla cada momento y concentrarse. No se golpea a nadie, es lo que yo digo, como para desquitarse. Lo único que yo llegué a coleccionar en toda mi vida fueron revistas de Condorito. Cada sábado en el periódico local amarillista que compraban y que siguen comprando mis papás, venía con una revista de este personaje que pues, era más que pasatiempo que como ediciones coleccionables. De igual forma, en mi inocente mentalidad de culicagao, pensaba que ese papel higiénico de comedia sería una religia clásica en el futuro, cuando no tienen una monedad de valor. De todas formas, mi colección se perdió luego de que nos cambiamos de casa, y varias de nuestras cosas se perdieron. Entre ellas, el costalado de cómics del personaje, y mi primera Playstation 1. Creo que eso es lo que más me duele. ¡No te tocaba! Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Tal vez me expandí mucho en las cosas, y tal vez fui redundante en otras, y pues, bueno, yo quería hablar de esto. Entonces, quería que me conocieran más, ñeritos. Así que, aquí tienen más sobre mí, más daticos. Eso sí, no voy a poner más cosas más íntimas, que porque ya son más serias. Claro, yo puse la más curiosa, la más entretenida, ¿no? Ya las serias es para los youtubers victimistas estos de canales, supuestamente normies, pongámoslo así. Pero, en fin, ya me estoy expandiendo demasiado, y dale like si te ha gustado, suscríbete, compartir. Y hasta aquí conmigo al señor Goss, canal número uno en tendencias en la República de Mauricio, y futuro candidato a la presidencia de allá. Y como dijo Vladimir, una paja y adormento. Hasta luego, mis espectros. Oye, falso. Le cuento algo a ustedes, mi amigo, y le voy a confesar un secreto. La verdad es que... a mí me gustan mucho las películas de rambios y furiosos. Ah, yo no me pierdo ninguna. Ah, eso ya lo sabías de hace tiempo, Marcelo. Yo le voy a confesar algo de verdad, desde el fondo de mi alma, que... a mí no me gustó el cine europeo. El cine europeo me vale verga. Al parecer me he perdido en muchas cosas acá, ¿no es así? Eso no es nada nuevo, a veces se van para Quadraplay con el Dr. Berner. Porque, ya sabes, el clásico cliché de los enemigos que en secreto son amigos. Era tan predecible. Menos mal este canal no tiene seguidoras fujosis. ¡Suscríbete al canal!